Cuando yo te veo, lo único que quiero es darte un beso Aunque tú a mí siempre me dejes en el maldito visto Te mando mensajes, aunque tú a mí no me contestas Llamas, mejor me callo, porque si no tú a mí Del WhatsApp me bloquearás, vamos a cantar Sabes que yo te quiero, aunque tú a mí me dejes en visto Dime por qué eres así, no te importa lo que yo siento Yo no te quiero a ti, porque no me dejas en paz tú a mí Ya lárgate de aquí, déjame en paz a mí Soltera me voy a morir, porque no me quieres tú a mí Dime por qué tú eres así Yo te quiero mucho Me rompes el corazón Cuando me dejas en visto y vas a hacer que me den ganas de llorar Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Y vas a hacer que me den ganas de llorar Soltera me voy a morir